Música Atención, aportar el paso Música Salto por el campo izquierdo Música Atención, firmes Música 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 Buenas tardes, honorables miembros del jurado, se presenta ante ustedes el ciudadano Jesús Alberto Vázquez, instructor y primer comandante de la banda de guerra, oficial Leones Betagrande, del estado de Zacatecas, presente, la cual solicita de su autorización para iniciar con nuestra participación. Música 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 y i i i ¡Gracias! 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 Solicito su autorización para iniciar con la rutina libre. ¡Gracias! 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 ¡SUSCRATHA cola límite! ¡Gracias! 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 ¡Banda de guerra oficial! ¡De hombres, espectadores! ¡Presente! ¡Banda de guerra oficial! 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 ¡Leones! ¡Banda de guerra oficial! 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 ¡Gracias!